Tenía 62 años cuando vino, era una ex enfermera o enfermera jubilada. Fuimos al pliegue tumbado, arriba la cumbrecita. Cuando llegamos ahí, esta mujer dijo, no, yo estoy cansada, que yo qué, me quedo acá a descansar. Nada, bajamos y cuando bajamos no estaba más. Bueno, los días posteriores, bueno, me sumé a la búsqueda, le facilité caballos a otras personas también para que lo hicieran y se la buscó por unos cuatro días aproximadamente. El otro día, bueno, salimos con el Morsa y con otro grupo a buscar y empezamos a, desde la cumbre de donde estábamos, empezamos a buscar con el helicóptero y ahí vimos unas bajadas, como unas pisadas que bajaban como para el túnel. Pero así como tratando de orientarse de la cumbre medio hacia el este, hacia el río, pero metiéndose en el bosque. Y eso fue todo lo que descubrimos. Después se recorrió todo, se metió por todos lados y nunca apareció nada. Siempre me imaginé que en algún momento iban a encontrar algo. Alguna prenda, algo, ¿no? Me acuerdo que buscábamos, nos habían comentado de buscar no solo en el suelo, sino buscar arriba de los árboles, ¿no? Que comentaban que la gente cuando se aterra en situaciones semejantes busca de subirse, resguardarse arriba de los árboles, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Sabemos, se levantó y se fue. Ahora, ¿a dónde fue? Nadie lo sabe. Dicen que se le ha llevado a un plato volador, que se fue con un paisano, que no sé qué, puede ser cualquier cosa. La teoría de que podría haber autodesaparecido, ¿no? No hubiera sido difícil, porque controles no existían de ningún tipo. O sea, tranquilamente podría haber bajado e irse de cualquier manera. Yo me enteré muchos años después, viste, en un buen día, que alguien se refería a la cascada como el arroyo Margarita, ¿no? Después a la cascada esa le pusieron Margaret. Sí, bueno, ¿será? Capaz que no tenía un nombre. Dije, ay, llamémosla Margaret Cox. Gracias. Gracias.